Hola mis amores, soy la youtuber, espero que se encuentren hoy súper súper bien Bienvenidos a otro videito más en el canal y bienvenidos a mis favoritos de enero 2020 Los primeros favoritos de este año Entonces, número uno, para... a ver, a ver, a ver Aquí está un té que está frío ya, porque acabo de grabar un video Pero tenemos té, ¿ok? Entonces mis amores, vamos a comenzar, tengo muchas cosas interesantes por aquí Vamos a comenzar con skincare, ¿sí? Y este mes me llegó una muestra de esta crema que yo no quería que me gustara Sinceramente, yo no quería que me gustara, pero me gusta Y es de Tacha ¿Por qué? Lo bueno es que este es uno de los productos que yo dije que no voy a comprar hasta que acabe las otras cremas que tengo Y tengo esta todavía, que es la de Charlotte, que la llevo, mi amor, bien rendida Pero creo que ya este año es definitivamente que sí que la acabo Sí o sí, pero esta me ha encantado, señores Como esta es la Dewy Skin Cream, yo dije, bueno, seguramente que no me va a quedar muy bien Porque es como Dewy, como que es para piel seca De hecho, el botecito lo dice para piel seca Pero me ha funcionado, mi amor, de maravilla Mi piel lo absorbe sumamente bien No se me queda grasosa, la tengo puesta hoy, de hecho Cuando ustedes ven que Abril se deja de poner esto Sorry Que Abril se deja de poner esto Y se pone esto Ya ustedes saben que la cosa va en serio Así que me gusta mucho Yo voy a utilizar lo que viene Porque la verdad es que viene bastante Una buena, buena cantidad Y no necesitas casi nada Porque es muy concentrada Pero nada, vamos a ver cuánto me dura A mí me gusta mucho esto Lamentablemente para mí, para mi bolsillo Pero saben que Hasta que esto no se acabe, mi amor No hay vida para más nadie Entonces, encima de eso De Too Faced me llegó este mes Ellos sacaron su línea como de Skincare, cuidado de la piel y todo Y todo me ha gustado Pero esto me ha encantado Que es el serum hidratante que ellos sacaron Este es el Hangover Good In Bed Ultra Replenishing Hydrating Serum Entonces, este tiene Tú lo puedes utilizar de día, de noche Como tú quieras Y tiene ácido hialurónico Lo que va a ayudar A ver, tiene ácido hialurónico Agua de coco Dragon Fruit Y vitamina B5 Yo, la verdad Pensé que como tiene la vitamina B Ustedes, bueno, no sé si saben Pero en otros videos les he dicho Que yo hago alergia a la vitamina B Si es muy alta la cantidad Hago alergia Entonces Esto no me ha causado nada Es muy ligero Si tienes piel grasa Creo que tú puedes aplicar esto Todas las mañanas Antes de maquillarte perfectamente Antes de poderse te hidratar O lo que sea Porque esto es buenísimo Buenísimo A mí me encanta Sumamente ligero En la noche O sea, después que te lavas la cara Que tú pones tu tónico Todo Te pones el serum Te pones tus cremas Espectacular Se siente súper rico La piel lo absorbe de una vez No es pesado para nada Me ha encantado Y me mantiene la piel Un poquito más hidratada Yo estoy trabajando Para ver Qué es lo que le pasa a mi piel Con la deshidratación Y todo el afán que tengo Ustedes saben Ya no lo voy a cansar con el cuento Así que Número dos Esto Es hermoso Este es el Hollywood Flawless filter De Charlotte Tilbury Es un filtro Flawless En una botellita Esto es hermoso Este es el tono 4 Medium Que nunca aparecía en Sephora Cada vez que iba A todos los Sephoras que iba No había este O sea, se eran todos Menos este Así que lo tuve que pedir online Pero Hermoso 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 Este fue uno de los productos Que yo pedí en Black Friday Y hasta ahora En este mes Es que lo he estado dando Como un uso más constante Me ha encantado De verdad Que te deja la piel preciosa El brillo que da esto Es descomunal Mis amores Es hermoso Porque no es un brillo Como con glitter Nada Es como que tú De dentro Tú estás como tan bien En tu vida Todo está en orden Tú no debes un chele Tu vida está perfecta Y tú tienes la piel nítida Es como Bello Bello Eso quiere decir Que tu vida está perfecta Si tú quieres fingir Que tu vida está perfecta Cómprate esto Y punto Porque esto es hermoso A mí me encanta Ya yo entiendo Porque es que la gente Habla del Hollywood Flawless filter Que esto es hermoso Que tú necesitas Que tienes que probarlo Para saber lo que es Definitivamente Porque puesto aquí Y puesto aquí en cámara Ustedes van a decir Como que Ok, abril ¿Qué más? Pero cuando tú lo ves En tu pilch En persona Que tú te quedas como Oh, shit Esto es cierto Ahí es que tú dices Como que Ok, ya entiendo Lo necesito Definitivamente Yo no sé Yo creo que de esto Dan muestras Desde fuera Creo que sí Así que vayan Y revisen Que dan una muestrecita A ver cómo les va Y si les gusta Ahora De base Yo Si han visto mis videos Este mes Saben que yo He estado utilizando Una base Sobre todas las cosas Que es esta Que es la Stay Naked Durban De que yo estoy Casada con esta base Mis amores Casada Me encanta Porque es como Es ligera Es la versión Ligera Y un poco menos Mate De la Stay Glitter Double Wear De este De este Obviamente Ok, abrí Ok Pero ustedes saben Que esta es como Mi base Reina Para mí Y esta es como La hermana Menor Más fresca Como más Outgoing Como que se ve Más natural No es tan producida Como la Este La Double Wear Eso Esto a mí me encanta Mi tono es El 50N Yo siento que estoy Como muy clarita Que no sé Pero Si quieren ver este maquillaje Está en el En el último caso Que subí Ahora Volviendo a esto Esto mi amor Me encanta Si tú tienes la piel Combinación Si la tienes Yo creo que esto lo va bien A cualquier tipo de piel Sinceramente Pero piel grasa Que siempre es anhelado Una piel que se vea Como terza Que no tienes mucha base Que se ve natural Que la gente de verdad Te puede preguntar ¿Tú tienes base puesta? Wow, que lenta tu piel Tú te la cuidas mucho Porque tú pareces Que no tienes nada puesta Eso Eso es esta base Porque se ve Extremadamente natural Hermosa Ahora De bronzer A ver Ya yo toqué El fondo De mi bronzer De Fenty Yo les decía A ustedes Ya estoy tocando el fondo Puedo ver el metal Casi casi Ya lo toqué Ya se ve el metal En el todo Porque cuando Yo les digo a ustedes Que yo Lo utilicé hasta la muerte El año pasado Ya se le ve el fondo Ya lo estoy Como que comenzando a terminar Lo que me emociona mucho Pero mi amor Encontré este De Hourglass Yo estoy muerta Yo tengo este puesto hoy Es como tan natural Es todo lo que yo he deseado En un bronzer Que se me vea como mi piel Es hermoso Este es el Radiant Bronze Light De Hourglass Es el tono más oscuro Lamentablemente De Hourglass Tiene que sacar más tonos Porque ya Yo creo que para una persona Que tiene el color de piel Le puede quedar bien Más oscuro Creo que no se vería No se va a notar Necesitan más colores oscuros Hourglass De este bronzer Porque este bronzer Lo tiene que tener Todo el mundo Todos los colores de piel Todo Esto es hermoso 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 Yo no tengo un bronzer Que se vea más natural Que este No hay ninguno Ninguno En mi colección completa Que se vea más natural Que este Definitivamente Ahora Para mis ojos Si se han dado cuenta Últimamente Yo he estado utilizando Mucho mis primers De ojos Porque como es una De las cosas también Que yo dije Que no iba a comprar Este año A menos que fueran Primers especiales Como para glitter O primers de colores Como uno negro Etcétera Yo no iba a comprar Como una prebase de ojos Como un paint pot Como color piel Nada de eso Pero Yo el año pasado Compré este Que es el de Urban Decay El normal El primer potion De ellos Pero en el tono Eden Que es este tono Como color piel Ustedes me han visto Ponérmelo ya Todo este mes Porque me lo estaba poniendo Hasta el cansancio Véanlo aquí Y difumina así Como un tono piel Pero más clarito Esto me ha encantado Esto me ha encantado Ha hecho mi trabajo Con sombras Mucho 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 Más llevadero Más fácil Al principio Cuando te lo pones En el párpado Se ve como reseco El párpado No se ve muy bonito La primera vez Que yo me lo puse Fue en cámara Bueno no la primera vez Pero una de las primeras veces Fue en cámara Y yo la verdad Estaba preocupada Porque yo me vi Estos párpados Como un cocodrilo Horribles Pero cuando apliqué Las sombras Desaparecen Desaparecen Yo lo tengo puesto hoy Miren como está Yo no tengo ninguna Prebase húmeda Yo no tengo ninguna Prebase nada Yo solamente tengo puesto Esto en mis sombras Y miren como esto pigmenta Esto es increíble Esto es extremadamente Bueno A mí esto me fascina Si tú tienes problemas Con cómo difuminan Tus sombras Cómo pigmentan Necesitas Esto en tu vida Y yo veo la diferencia O sea no es tan notoria Porque igual mis sombras Yo sé maquillarme Los ojos Con un concealer En mis párpados No necesariamente Un primer de ojos Pero yo Puedo apreciar Lo que la gente dice Cuando habla De que si no es Con primer de ojos No se maquilla Porque la verdad Es que hace el trabajo Más fácil No es que con concealer Tú no puedas hacerlo ¿Ok? Ojo aquí Porque yo Por versatilidad Obviamente Si tengo que irme de viaje Me voy a llevar Mi concealer y punto No me voy a llevar Un primer Que es un paso extra Etcétera Pero disfruto mucho Utilizarlo Ahora En mis ojos También he estado utilizando Fuera de cámara Que me han visto Haciendo videos Que no he grabado El maquillaje Pero me he maquillado Fuera de cámara Con un producto Que me están encantando Bueno ustedes lo conocen ya Pero quizás no saben Pero estoy usando tanto Que es esto Que es de Hourglass Este es su Scatter Light ¿Cómo es que se llama esto? Scatter Light Glitter Eyeshadow Sí En el tono Smoke Esto es hermoso Yo les comento a ustedes Creo que en un video Que no he subido quizás Yo lo grabé Pero creo que no he subido Que yo estoy amando Los tonos fríos Yo no sé quién yo soy Yo me desconozco Pero este es hermoso Porque es un tono Como Como gris Pero Con un poquito de rosado Pero también como Con morado Pero es un tono Neutral Frío Es este que ven aquí Y le voy a bajar Un poquito la luz a esto Para que lo vean bien Ok Creo que ahora me ven Incluso mejor el maquillaje Porque me veía muy clara Lo siento Pero es este que ven aquí Que si ven como que Cuando no le da la luz Es como un tono más Pewter Como gris Marroncito No es cálido Es bastante frío Entonces cuando le dan El brillo Es hermoso esto Esto es hermoso En el tono Smoke Me ha encantado Ustedes saben que yo soy La reina de los tonos cálidos Pero últimamente Me ha estado matando Yo no sé por qué Me ha quitado el sueño Los tonos fríos No sé No sé No me pregunten Porque no sé Entonces vamos con los labios Que en esa hora que estábamos Yo estoy utilizando dos labiales Este mes Sobre todas las cosas Número uno Es este gloss de Pamagrath Que es el For Real Este es el nude Más perfecto Que hay en la bolita de la tierra En esta fórmula Porque los labiales Los glosses nude Son muy delicados Porque facilito Sobre todo un gloss nude Que tiene color Porque este tono Como lo ven aquí Es tal cual Queda en los labios Obviamente un poquito Más transparente Pero les voy a enseñar El swatch Tiene bastante color Pero No te crees La línea blanca En los labios No se pone como asqueroso Bueno Ustedes saben a lo que me refiero Yo les voy a poner una foto Por aquí De cómo me veo yo Con el labial Con este gloss puesto En esta foto Yo no tengo absolutamente Más nada Cero Más nada En los labios Solamente tengo este gloss Y miren Qué bonito Se ve Hermoso Es perfecto Para cualquier look Si tú eres una persona Que no le gusta el labial Que solamente le gusta Un poquito de gloss Pero no le gustan Los colores llamativos Invierta en esto Esto es hermoso La fórmula es hermosa El color es hermoso Todo Todo Es hermoso De este gloss Hermoso Ahora En cuanto En cuanto A En lo que yo tengo ahora puesto Es este gloss De Fenty Beauty Que como lo ven Es un mini Es un mini De su colección de navidad Que ya saco Como una cajita Como con varios glosses Que vienen En este tamaño Todos Se pueden ver Así toditos pequeños Y este es el color Hot Chocolate Chocolate Así mismito Y es A ver En mis labios Siento que se ve Como si fuera Como un rosa palo Pero más marrón No es cálido No se ve No se ve para nada Cálido en mis labios Pero siento que va Como con todo O sea Esto yo me lo puedo Echar en la cartera Y pondrérmelo Con cualquier look Y se ve bonito Yo lo voy a hacer Un swatch por aquí Para que vean bien Cómo se ve Porque en mis labios Siento como que es El color perfecto Para ir con cualquier Look que yo tenga Y que los labios No se me vean Como demasiado nude Pero se ve hermoso Este Miren Miren Que lindo ese color Y los labios Miren que bello queda Es sumamente cómodo A mi me encanta Entonces ahora vamos A la parte del mes Que me tiene más emocionada Que cualquier otra cosa Sinceramente Porque yo estuve buscando esto Son los perfumes Ok Yo estuve buscando esto Por todos lados Hasta que lo encontré Yo sé que tengo que dar Mi colección de perfumes Que aquí están Yo lo sé Lo que pasa es que La última vez que lo grabé Yo ya lo grabé Pero hizo dos horas Yo tengo que volver a grabarlo de nuevo No sé si será Solamente mencionar los nombres Y ya No decirles cuáles son mis favoritos Ni nada Solamente mencionar nombres Y que ustedes vean Cuáles yo tengo Punto Porque de verdad que Duré demasiado tiempo Hablando de las notas Que si me gusta Que si fue lanito No se puede A ver Este mes yo estaba utilizando Si quieren ver Qué perfume yo uso Diario O por lo menos Varias veces a la semana Porque yo lo posteo por Instagram Síganme por aquí Que aquí sale mi Instagram En pantalla Para que vean Cuál perfume yo utilizo diario Y estén al tanto De cuáles perfumes Yo tengo mi colección Cuáles voy utilizando Etcétera Pero este perfume Es el favorito de este mes Porque a pesar de que Tengo muchos perfumes Yo este Lo estaba utilizando Me da tanto placer Tenerlo puesto Olérmelo Que me lo pongo hasta Para dormir Para dormirme feliz No es un perfume Para dormir No Porque es un perfume Potente Que eso no tiene madre Es el perfume Me atrevo a decir Con más duración Y ustedes saben Que ese puesto Lo ocupaba Scandal Que es un perfume Bastante fuerte Con más duración Es este que tengo aquí Porque esto me dura Dos días consecutivos No se me quita Es increíble Bueno Este y otro Pero bueno Si quieren un video De los perfumes Con más duración Los perfumes más fuertes Y más duración Que tengo en mi colección Me dejan saber Que se los hago Porque a mí de por sí Me gustan los perfumes Sumamente fuertes Y que duren muchísimo Pero fuertes Así A mí no me importa Que el otro se maree No, no, no Yo quiero oler Bien y fuerte Y que siempre me dure Y siempre oler Y todo el momento Así Así que yo soy Esto Yo compré una muestra Porque yo había oído Que era muy bueno Yo compré este Que es Miren la muestra aquí Esto vino lleno Miren por dónde va Porque yo me he bebido Este perfume Y para yo utilizar tanto Quienes lo han probado Que es el Velvet Vanilla De Mancera Por si acaso Ya tengo que decirlo Quienes lo han probado Saben que esto es Potentísimo Pero potente Le queda chiquito Esto es potentísimo Es dulce Ay Dios mío Esto si es verdad Que esto no es para la gente Que le gusta el perfume Flower Un poquito dulce O amaderado Con un poquito dulce No, no Esto es para la gente Que le gusta dulce Así Así que todo en una muela Eso es este perfume Y yo tenía todo este tiempo Buscando dónde comprarlo Estuviera disponible No me atrevía por Amazon Porque por Amazon Como que no tengo mucha confianza Con los perfumes Porque he visto reviews De que algunos son falsos Entonces Lo encontré por fin Después que yo tengo Yo tengo Fíjense Desde noviembre Utilizando este potecito Y miren Lo que yo llevo Porque es extremadamente fuerte Ya por fin Esto viene aquí obviamente Ya por fin Ya voy a mantener este Como para viajar Y para tenerlo en la cartera Aunque tú no tienes que retocarte Con esto Con esto tú no te retocas Porque esto es muy fuerte 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 Que marea la gente Si te pones demasiado Entonces aquí podemos ver Por fin Nuestra botella Nuestra botella completa Full size Del Mancera Velvet Vanilla Es mi primer perfume En hecho Así en grande Ok Ok Y de verdad Dura tanto para tenerlo Ya Por fin Yo a ver Yo compré esto Como a mediados De No Si 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 Fue como a principios de noviembre Exacto Y hasta ahora Pude conseguir este Pero esto Yo me lo pongo a ver En todo Es que Yo estoy enamorada Yo estoy enamorada De este aroma Es Dios mío Huele tan rico Tan rico Al principio Cuando yo lo probé No me gustaba mucho Ok No me gustaba mucho Mucho Un poquito Yo tengo otro puesto aquí Pero no importa Voy a echar a este lado Ay no 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 Esto es una locura Esto Tiene como un residuo Como aceitoso No tiene mucho alcohol Por eso Desde que tú te lo echas Tú lo hueles Porque como El alcohol es Tan fuerte Tú no hueles alcohol Tú hueles de una vez El perfume Esto es hermoso Huele extremadamente Extremadamente Dulce Esto no es un relajo Al principio Yo empezaba Como que olía Como a goma de mascar Pero de banana Si me entienden Porque me daba Como un olor a banana Pero ya luego De que me he ido Acostumbrando al olor Definitivamente Huele como una vainilla Intoxicantemente dulce Con goma de mascar Así mismito Es como una Yo no entiendo Pero es hermoso Me encanta Cuando ven que yo compré En grande Es porque Me ha gustado mucho Yo tengo otros aquí Como perfumes nichos Que son Que los compro así Primero Porque los perfumes nichos No necesariamente Son olores Que tú Como olores Que les digo Como de las casas comerciales Tipo Gucci Tipo Chanel Tipo Victoria's Rove Que son como Que les gusta más gente Que es como más Como people pleaser Los perfumes nichos No necesariamente Son así Son un poquito Como que se alejan Un poquito de eso Pero Esto huele Exquisito Esto me va a durar aquí Mi amor Hasta que yo no sé cuánto Porque esto Tú te bañas Y lo sigues oliendo Y Si lo echaste a tu ropa Ya Ya Tienes que lavarla Obligado Para que se le quita Y Si te pusiste en el cuello Y tu cabello Rosó el cuello De alguna manera Ya Hasta que tú te lavas El pelo de nuevo Tú vas a tener el olor En el cabello Se acabó Porque esto es potentísimo Esto es hermoso Mis amores Yo estoy enamorada Enamorada Primero la botella Es hermosa Es una rosca Yo no sé si les enseñé Pero es una rosca La tapita Aquí está El spray O el atomizador Así que se dice Yo creo No sé Y bueno Para taparlo de nuevo Hay que hacerle así Pero esto está Precioso Mis amores Yo estoy feliz 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 Porque ya lo tengo Voy a dejar este poquito Que me queda aquí Para utilizarlo en la cartera Aunque esto no hay que retocarlo O de viaje Lo que sea Y ya cuando se me vaya acabando Lo vuelvo a llenar De este Y ando con el pequeño Porque obviamente Esto es una botella muy grande Para yo viajar con esta botella Así que mis amores Ahí tienen Mi favorito Mi favorito De este mes Así que Yo creo que sí Que ya eso es todo Me parece que sí Bueno Yo espero que el video Les haya gustado Mis amores Les voy a dejar los links De todo lo que yo Les mostré el día de hoy Debajo en la cajita de información También déjame saber Cuál es ese favorito De este mes Que te ha gustado muchísimo Que tú me recomendarías Que probar Si sea de perfume O de maquillaje Todo eso Déjame saber debajo En la cajita de comentarios Por aquí te dejo mi Instagram De nuevo Por si quieren ver Qué perfume estoy utilizando Hoy, mañana Etcétera Que se lo pongo por mi Instagram Pueden entrar a mi Instagram Y ahí yo les voy a compartir Mi perfume del día Y todo eso Así que Yo les quiero un montón Mis amores Y nos vemos en un próximo videito Chau